¿Eso te gustaría? Que algún autoridad te golpeen todos los días Por cumplir los mandamientos de la ley de Dios ¿Me puede? La ley de Dios ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Déjame, tío! ¡Déjame, tío! Usted me está matando, hostigando con una mujer y... acumulando cosas que... ¡Me mataría! Que nadie se entere los mandamientos de la ley de Dios si eres policía ¿Eso te gustaría? Pero es una subidante, golpear todos los días por cumplir los mandamientos de la ley de Dios ¡Me puede ir! 3.5.2.1 3.5.2.1 No, no, no. No, no, no.